Ahí viene la chola caderona moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chola caderona moviendo sus caderas al pasar ¡Hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona ¡Hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona Ahí viene la chola caderona moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chola caderona moviendo sus caderas al pasar ¡Hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona ¡Hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona Ahí viene la negra esa negra está buenona ¡Hey, hey! Mira cómo se menea al compa de la tambora ¡Ay, caderona! Yo te quiero ver gozando esta rumba buena que para ti vengo cantando ¡Ay, caderona pa' aquí! ¡Ay, caderona pa' allá! Yo te quiero ver bailar ¡Ay, caderona! ¡Ay, caderona! ¡Ay, caderona! Oye que ahí viene mi chola ¡Ay, caderona! Mira cómo se menea cuando baile a mi rumbona ¡Ay, caderona! ¡Ay, caderona! ¡Ay, caderona! Esa negra está buenona ¡Ay, caderona pa' aquí! ¡Ay, caderona pa' allá! ¡Ay, caderona! 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 La Lerona 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 La Lerona